Esta tarde hemos presentado la iniciativa de una propuesta de un fondo mesoamericano territorial para canalizar inversiones y canalizar recursos de la cooperación y del financiamiento climático hacia los territorios de los países de Centroamérica y República Dominicana. En la iniciativa hemos podido discutir y hemos llegado a la conclusión de que estos fondos son necesarios, son factibles, son viables, son efectivamente muy, están, hay muchos retos alrededor de los fondos, pero los países saben que es la manera en que podemos canalizar los recursos y que podemos llegar a ser efectivas las estrategias de restauración que los países han presentado. Hemos podido conocer la experiencia de Costa Rica y la experiencia de El Salvador, quienes han celebrado la iniciativa que están presentando los pueblos indígenas de Centroamérica y hemos podido también conocer cuál es el reto con los recursos a nivel internacional.